ahora sabes que voy a hacer una receta se llaman empanadas de vigilia son muy común en argentina pero esta es mi receta de empanadas de vigilia así que vamos a ver cómo se hace lo primero que vamos a hacer entonces es el relleno de nuestras empanadas el ingrediente principal para hacer esta receta es atún obviamente que si tú no tienes atún puedes reemposar por nuestro querido y rico jurel lleva cebollitas pimiento lleva pimentón sal voy a poner un poquito de ajo lleva cebollita de verdeo o cebollín pero yo no tengo y vamos a agregar también huevitos voy a agregar estos huevos y para la masa yo utilizo harina maicena mantequilla derretida agua y sal yo utilizo maicena porque queda mucho más suave y queda más rica y es mi receta preferida para masas de empanadas entonces puse aquí cebollita que corté en cuadritos es como una cebolla mediana pimiento y vamos a sofreír esto bien le vamos a agregar sal aquí tengo que tener cuidado porque acuérdate que el atún la mayoría tiene sal ajo y al final le vamos a agregar pimentón como ves que esto se va cocinando le vamos a agregar entonces pimentón y le vamos agregando de la misma agüita del atún del olomito de atún le vamos agregando aquí y vamos cocinando fuego suave cuando esté bien cocida la cebolla vamos a agregar el tapo de atún y unimos y dejamos que se enfríe en ese momento vamos a probar y vamos a ver cómo está de sabor de sal y de eso más ahora vamos a preparar la masa entonces primero aquí tengo agua agua de la llave que hoy hay sorbet con sal y preparamos la masa, super fácil ponemos harina y maicena tenemos aquí agregamos la mantequilla derretida que puede ser también margarina y el agua y de a poco a poco vamos a formar una masa tenemos que lograr una masa así mira blandita suavecita que casi que se pega en las manos pero no hay eso húmeda la guardamos en una bolsita por unos cinco minutos y empezamos a rellenar nuestras empanadas estiré círculos más o menos de 12 centímetros me gustan las empanadas chiquitas no me gustan grandes porque las voy a hacer fritas y lo rellenamos le ponemos el relleno alrededor agua para que pegue y las pegamos y con un tenedor ahí le vas poniendo así para que se cierren bien y ahora vas riendo tus empanaditas se fríen con el aceite bien caliente hasta que estén bien doraditas como esta mira viste vas riendo una espera un rato y luego pones la otra el relleno a a a a a a a